Este cabrón Y hola que tal amigos de todos Espero que estén enero Hoy estamos en Mega Skywars Una nueva modalidad que nunca les había traído en el canal Y bueno pues creo que les va a interesar Estamos con PAMAG Con Mini Apex Con Raze Enderman Que es un nuevo integrante De nuestro clan O pequeño clan por así decirlo entre comillas Y bueno Vamos al medio ya Básicamente Esto Es como un team Skywars Pero de 100 jugadores O sea una poquita diferencia Una ligera diferencia De como 80 jugadores Así que Así que Mátalo, mátalo, mátalo No piñal, no piñal, no piñal Gigi, gigi, gigi Como por atrás Creo que no hay Oh, abajo acá hay cobres Yo voy con PAMAG Hay muchos cobres Deja algo por favor Un arco con poder Oh, oh, oh Gracias Raze Enderman En medio de las palmas cheta de Skywars Eh, pero déjalo Podemos ganar, eh Vente, vente, vente Ven para abajo Raze Enderman No, no se lo maten tan rápido Porque tengo arco con power Eh, necesito algo, eh Atrás, atrás, atrás No, no, no Voy a morir Voy a agarrar las cositas Hombre, déjame las de yo Demo morir Ay, no tengo espada Demo morir Katniss Eh, cuidado Atrás de ti, mamá Allá hay dos Bueno, no se van atrás Pero Déjame despedir Vamos a subir Raze Enderman Ops Vamos a agarrar a pool Por si acaso Pero bueno Raze Enderman Quítate Eh, ¿Quién tiene una espada ¿Quién quiere una espada cheta? Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo No, te van a botar Raze Enderman ¿No tienen la madura mejor? Yo, tengo las botas de diamante Dámelas Eh, no Las agarré Raze Enderman Pero bueno Raze Enderman ¿Puedo dar las botas? Pero bueno Riza Las agarraste Las agarraste Tú Otra vez Ten Ah, arrastra las botas Tú, mamá El mamá ya tiene botas No, pero es que agarro Mis botas Pero bueno Ni pedo La vida sigue Pero bueno Este es el primer episodio Nueva modalidad Ok, viene alguien Bien cheto ¿Dónde está Pamá? Le hice un buen spam de su vida Vale, vengas Chicole, ole Eh Eh Sifres, sifres Sifres GG Necesito la armadura De ese vato Bueno, agarró Ahí está Raze Enderman La agarró Raze Enderman La agarró Bueno Que saque de él Ponte la Raze Enderman Bueno, bueno Me compré Rango MVP Aquí en Hypixel Debido a que me está gustando Mucho este servidor Y le voy a dedicar Un poco más de tiempo Pero bueno El mejor servidor Uno de los mejores servidores Recomendado Yo creo que está Se coloca muy arriba Primero que Cubelag Porque todos sabemos Que es mucho Lag pixel Lag pixel No tiene tanto lag Como Cubelag Pero sus modos Es que los modos Están con ganas Porque esto Por ejemplo Esto Es que Innovaron Innovaron De una manera Que dice Oye Es un juego Muy agresivo Esto Un juego Muy frenético También Pama ¿Me puedes dar Las votos Por favor? Que te estoy pidiendo Desde hace bastante Próximamente Verán en el canal Mega Skywars Mega 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 tu padre Mega Mega Wals Mega todo Mega tu Mega Mega todo Mega todo Ok Ahora si estamos Excelentemente Bien ¿Dónde están? No, estoy viendo La cara Pamax Que quiere Rechar con la Zender Pero que me De una No, no Pero de una De una No vas a ir solo No, no Solo 10 minutos left ¿Qué pedo? Ay, bueno Eh, un terreno Atrás ¿Vendá ¿Vendá ¿Vendá? ¡Oh! ¡Vendá! 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 ¡Hola! Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker No, no es hacker Si era hacker No Si, es que Es que No Es que ¿Cómo? ¿Cómo iba a ir Contra todos los otros? Si Es de que le hizo Acato el Kill ahora ¿No? Hizo el rec No hombre ¿Qué? Kill ahora ¿Qué pasa? Ya, ya Cerca Es hacker Tal vez Tal vez Fue Manzanacheta ¿No crees? Todos hacks Del otro lado Del Daz Del otro lado Del centro Mira Hay un hacker ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que buena Enderman Que buena Pero que Pero que Falta ¿Qué? ¿Diez minutos? Dijo Solo ustedes Dos contra cuatro Más Un team De cuatro ¿Al chile? Sí Están en una isla Aquí están Aquí Aquí ¿Aquí? Ah, no, no, no No, no, no Solo ustedes Solo ustedes Dos Contra otros Cuatro teams Más bien No sé cuántos Quedan cuatro teams Sí, ustedes Oh, recién Hermano Oh, shit Son los que tenemos Enfrento Prácticamente No, no, no Quedan ellos Y otros Bueno, ellos Son dos teams Sí Hay cinco ¿No? ¡Eh! Cinco teams Recién, herman Te muero Rifa, Rifa Tag team, tag team ¡Tag team! ¡Ah, ah! ¡Ayúdo, no! ¡Ah! ¡Oh, holi! ¡No! Recién, herman ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! No, no ¡Uuuh! ¡Recteado! ¡Recteado! ¡Ok! Con el arco Para que no haga el puente No, no lo vayan a pegar Recién, herman Tiene ese esfuerzo Están dando Recién, herman Se va a morir Cuidado Ahí abrió No, no lo vayan a pegar Recién, herman Darle una pechera Darle la pechera de diamante Arriba hay uno patrón de diamante ¿Ya lo viste? Sí Y agarra la pechera Recién, ¿no? Es que me estoy poniendo muy nervioso ¿Y el otro dónde está? A ver Son cuatro Ahí está, ya la agarraste Recién, herman Son cuatro en esa isla No, son tres Recién, herman Recién, una Sí, tres Ahí ¿Qué onda? Recién, herman Está con trigo Recién, herman El recién, herman ¿Dónde está el otro? Está allá como a tres islas ¿Dónde? Ah, no, está en el centro Está en el centro Y el de Iron Pechera de Iron Noob No corre ¿Aquí está? No, está en el centro En el medio Está en la coordenada Arriba Sur and Dead Sur and Dead Dragon Hemos llegado al límite ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Bien? ¿Qué? ¿Qué? Coma Para que se arma antagenere ¿Qué tenemos? Cuidado, no se puede tumbar Así que Alejense de las De las orillas Va a estar en medio A un dragón No es mucho Al menos que está él Por el puente Y ya no los puede tumbar Tiene que estar en el centro Vamos al medio, vamos abajo, ¿no? No, es en su propicia Ok, ya hay dos dragones, creo Dos dragones ya, ¿no? Los van a matar Sí, ya hay dos dragones Le pican el block killing O sea, el kill Es que Es que Tu team, team left, tres Llegó a la nube y el ¿Qué? Tres dragones Cuidadito, recargo ¿Me la rifa o qué? Ya, está la coordenada X54 X54 ¡Hala! Le está pegando un dragón Ya, ¿ya ves ese encuentre con agua? ¿No? ¿Qué haces? Cuidado, cuidado ¡Hala! X54, paso el dragón ahí A ver, déjame ver si tiene una espada con la foto ¡Ah! Se cayó solo ¿Cómo está? Es que no lo veo Atrás, atrás, atrás ¡Ah! ¡No están tumbando! ¡No nos tumban! ¡No nos tumban! Mira, atrás de ti, atrás de ti Ya ves esas zoncas Sí Está bajito del árbol ¿Aquí? No, del otro árbol ¿Aquí? Ahí, ahí, en la caja Se metió al... Espera Se cayó Creo que... Se cayó, se cayó Se cayó Falta uno, el que está... ... detrás del otro Está en medio ¿En medio? ¿Dónde bajó abajo? Mmm... Es que no me puedo teleportar a él No es de mi equipo No, no está... Está acá, está acá No está... No está abajo ¿Dónde está acá? Mira, ya lo viste, ya lo viste, ¿no? Está todo de ti No, nos está haciendo la dirección contraria Yo hago con los dragones ¿Dónde está abajo? Está allá, hasta el otro lado Está hasta el otro lado del medio ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡No, que no tengo bloque! ¡Ay, por Dios! ¡Que no tengo mierda! ¿Que dónde está? ¿Que dónde está? Está hasta el otro lado del medio ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí está? ¿O no es...? No, no, hasta allá ¿Dónde están los dragones? ¿Dónde están subregulando los dragones? Ahí está el tipo Hijo de esa p... Oye, no tengo nada de bloques Y tengo todo lo que quieras Pero no tengo bloques ¿Dónde está? ¿No tengo bloques? GG 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 Eh, me pusieron... Me pusieron 6 kills a mí, pero bueno Bueno Pues espero que les haya gustado este video Eh... Pues recuerden que vamos a traerle más Mega Skywars Y nada Like, favoritos Y hasta la próxima Adiós Y... 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 Y...